La Conjura de los Necios, la miscelánea cultural de Radio y Televisión Guapo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de La Conjura de los Necios. Me da mucho gusto saludarle y que nos acompañe en este miércoles uno de febrero ya estamos iniciando mes, el mes del amor y de la amistad y bueno pues gracias por continuar con nosotros aquí en el 96.9 de FM por el 18.1 de TVWAP y 118 por megacable. Si usted nos está escuchando también en Radio WAP Chignahuapan o Tehuacán, sea usted bienvenido. Vamos a iniciar, quédese, vamos a tener muchos temas muy interesantes, estaremos platicando sobre un espectáculo folclórico que hace gira aquí por Puebla y viene desde Costa Rica, la gira 2023 de este Festival de la Candelaria. También platicaremos sobre el torneo de ajedrez que se va a realizar aquí en la WAP y que organiza Luis Felipe Cortés. Antonio Cedeño, él es director de la página Cinefilos, perdón, y vamos a platicar con él todo sobre los premios Oscar. Así es que si a usted le gusta el cine, pues quédese porque este Antonio Cedeño sabe mucho de esto y podemos platicar al respecto. José Alfredo Muñoz Carreto, que también ya se encuentra aquí, catedrático de la Facultad de Derecho, abordará el tema de cómo ha ido evolucionando la Constitución Mexicana. Recuerde que el cinco de febrero, pues precisamente estamos conmemorando ese día. Vamos a iniciar la conjura, gracias a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos a sus hogares, a sus vehículos, a este a su oficina donde usted se encuentre sintonizándonos, a Néstor Vázquez en los controles de radio, muchas gracias, a Denzel Hernández, Andrés Méndez, y a Raúl Orozco en los controles de televisión, gracias de verdad, ahí está el equipo de producción, a Tere Alvarado en Máster, mi nombre es Angélica Chevalier Ranova y le damos la más cordial de las bienvenidas. Iniciamos. Los temas de actualidad con nuestro invitado. Máster, mi nombre es Angélica, el guía de laAI, la Bahía, la Bahía y la Tere Alvarado, ya está el equipo de la Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Bueno, y como le dije hace un momento, vamos a platicar de la evolución histórica de la Constitución mexicana. Para eso, hemos invitado al doctor José Alfredo Muñoz Carreto, catedrático de la Facultad de Derecho de la UAB. Bienvenido, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios. Platíquenos pues ahorita el próximo 5 de febrero, estamos precisamente conmemorando esta Constitución, que bueno, todos sabemos que la de 1917 es pues la carta magna, ¿no? Y es la que de alguna manera pues creo que nos rige. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha ido evolucionando? Bien, bueno, yo creo que habría que aclarar varios factores. Primero, este, normalmente cometemos el error de hablar de una carta magna. Este, en México no hay carta magna. Realmente lo que tenemos son constituciones. Ok. Empezamos con la Constitución de 1824, independientemente de que existe la Constitución de Apatzingán, pero a partir de 1824 tenemos una Constitución que es una Constitución cerrada. ¿Por qué se llama cerrada? Porque propiamente en esa Constitución no permitía reformas. Entonces, en base a eso se establecía como una Constitución cerrada y en esa Constitución, curiosamente, se establecen principalmente cómo se determinan los estados y las regiones. Posteriormente tenemos la Constitución de 1836. Esta es una Constitución que deriva de siete leyes constitucionales y esa es una Constitución propiamente centralista. ¿Qué es lo que pasa con esta Constitución? En esta Constitución desaparecen los estados y aparecen los departamentos y los partidos. Es como se divide propiamente el territorio. Debemos tener presente que el territorio de México abarcaba desde la Alta California hasta la parte sur de Costa Rica. Eso era propiamente el territorio de lo que era la América Centro-Tribunal y después lo que viene a ser propiamente la América Mexicana. ¿Qué es lo que pasa después de 1836? Viene la Constitución de 1847. En la Constitución de 1847, evidentemente, tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque en su artículo 25 vamos a encontrar por primera ocasión el juicio de amparo a nivel federal, siendo que en 1840 evidentemente se establece en Yucatán cuando pretendía Yucatán separarse, que se da precisamente el evento de reconocimiento de independencia de Texas. ¿Qué es lo que implica esto? Que evidentemente eso es lo que nos lleva a la trascendencia que tiene la Constitución de 1847, al encontrar ya integrado un medio garantista. Posteriormente a ello, pues vamos a encontrar la Constitución de 1857. Ok. La Constitución de 1857 va a tener una característica muy particular. Ya vamos a tener con mayor claridad definidas las garantías individuales, que vienen a ser propiamente los derechos humanos ahora, pero serían propiamente los derechos del individuo, ¿sí? Esto no quiere decir que las constituciones anteriores no lo tuvieran, sí, pero lo denominaban, por ejemplo, los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, no propiamente derecho humano. Ok. Atendía más que nada a la situación de las épocas. ¿Qué es lo que implica después de la Constitución de 1857? Que vamos a tener propiamente lo que viene a ser las reformas del 17. Ok. Que quiere decir que el constituyente de Querétaro lo único que hizo fue reformar la Constitución del 57. Ok. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de la Constitución del 17, pero realmente, realmente la Constitución… Gracias. Gracias. Realmente no hay una Constitución del 17. Lo que tenemos son reformas a la Constitución de 1857 generadas en 1917. Ahí cuál es la trascendencia que tiene propiamente esta Constitución de, bueno, las reformas de 1917, que ahí se van a ver integrados propiamente los derechos sociales. Ok. Teníamos primero derechos individuales. Y después del 17 ya van a aparecer los derechos sociales, donde debemos encontrar propiamente el derecho al trabajo, por los términos en que propiamente intervinieron en la Revolución de 1910, dos sectores muy importantes, el agrario y el laboral, o el obrero. ¿Qué es lo que va a implicar? Que en automático se vean consagrados sus derechos. Entonces, ya no nada más vamos a tener los derechos individuales, sino vamos a tener derechos sociales. Ok. Ok. ¿Qué es lo que implica ahora, por ejemplo, que estamos en el tercer estadio nosotros de lo que es el derecho? Entonces, ya estamos hablando de derechos difusos, en donde ya hay afectaciones directas, sí, propiamente a grupos o sectores. Y en base a eso es por lo que se habla ahora de lo que es el interés legítimo. Ya no el interés jurídico. El interés jurídico es cuando nosotros propiamente somos titulares del derecho. Pero ahora ya no nada más es eso, sino ahora tenemos un interés legítimo. ¿Qué entraña esto? Que cuando se vean afectados sectores o bien comunidades o grupos sociales, que los actos de autoridad lleven a una situación de afectación, cualquiera de esos integrantes, en un momento determinado, puede promover el juicio de amparo. Ok. De todas estas constituciones, ¿cuál pudiéramos decir que ha sufrido el mayor número de modificaciones o de reformas y que de alguna manera todavía sigan vigentes a la fecha? Tenemos la del 1857. Es la que ha sufrido todas las reformas. ¿Por qué? Porque ha sufrido la reforma del 17 y ahora la del 2011 y todas las que se han generado en ese periodo. Es la del 1857 hasta la fecha. Nos sigue rigiendo la del 1857 con reformas. Sí. Pero en sí tenemos la constitución del 57. Oiga, y hablando de, bueno, ya son muchos años, pues la vida ha cambiado, todo se ha ido modificando. ¿Cómo pudiéramos decir que esta constitución todavía pueda seguir vigente con tantas modificaciones en cuanto a la vida, en cuanto a los derechos, en cuanto a la jurisprudencia? O sea, ¿cómo es posible que no es necesaria una actualización en ese sentido? La ventaja de la constitución del 57 es que permite precisamente ser reformada y es por eso que se han hecho tantas reformas. ¿Qué es lo que implica? Que la única forma en que esto se ha generado anteriormente se tenía que constituir un poder constituyente o crear un poder constituyente para hacer las reformas. Actualmente no. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ya esa función la absorbe propiamente el Congreso de la Unión junto con los congresos de los estados. Artículo 135 constitucional. ¿Qué implica esto? Que esa constitución de 1857, hasta este momento, propiamente, es la que más reformas ha sufrido, atendiendo precisamente a una forma de actualizar el contexto social en relación con el factor normativo constitucional. para una situación evidentemente evolutiva, atendiendo a todo lo que se viene generando con las épocas. Hay países que obviamente van en, por ejemplo, en el quinto estadio del derecho, que es propiamente los derechos de la bioética y el genoma humano, como Inglaterra, y lo que vendría a ser la tecnociencia jurídica. Y eso evidentemente es lo que hace la variante. Y bueno, por ejemplo, todas, usted nos dice que la de 1857, donde ya se incorporan lo que son las garantías individuales, es la que ha sufrido de alguna manera más modificaciones, todavía está abierta a seguir teniendo reformas, y a su consideración, como un especialista usted en estos temas, ¿considera que esta constitución necesita nuevas reformas, o con las modificaciones o las reformas que se han hecho, pues está correcta? Bueno, no sé si sea la palabra correcta o adecuada, exacto. El factor es que todo va a tener que evolucionar conforme es la sociedad, y al final del camino también hay un marco político que es muy predominante. No suficiente con eso, si nosotros advertimos, tenemos un factor actualmente de influencia o desarrollo hacia la situación del neoconstitucionalismo. ¿Qué implica esto del neoconstitucionalismo? Que, por ejemplo, actualizando ese tipo de factores, podemos ver la trascendencia ahora de los derechos humanos, en correlación, técnicamente, con el factor de la parte orgánica de la constitución, que es propiamente el Estado y su forma de gobierno. Entonces, existe un equilibrio completo. Ahora, ¿qué es lo que se está estableciendo? La autoridad nunca va a poder estar por encima del derecho humano. Y eso atiende a las reformas del 2011. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que nuestra constitución permite ese tipo de adecuaciones temporarias? Sí. Sí lo está permitiendo. Ahora, que en cierto momento histórico, se plasmó el factor de que se volviera a redactar una nueva constitución, como ocurrió con Colombia. Ok, ok, ok. Pero, bueno, no ha procedido. ¿Sí? Se ha mantenido. ¿Eso de qué depende? Propiamente de los órganos de poder, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que implica? Pues va a implicar también una situación de trascendencia social, que habría que evaluar realmente a nivel nacional qué tan viable sería y hacia dónde nos llevaría. ¿Cuáles han sido las últimas reformas que ha sufrido esta constitución, por decir, las más actuales? ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, tenemos en el 2011 todo lo que es la influencia de salvaguarda de derechos humanos. ¿Sí? Los principios que se rigen. ¿Ok? Que en un momento determinado, ¿qué es lo que nos establecen? Sí. Por ejemplo, en el artículo primero, ya nos va a establecer principios implícitos y explícitos. Dentro de esos principios, por ejemplo, tenemos el principio ex oficio, que quiere decir que todas las autoridades dentro del marco de su competencia están obligados, ¿sí? En un momento determinado a velar por los derechos humanos y por la salvaguarda del derecho humano. Ok. Y es precisamente el principio pro persona, ¿sí? Independientemente de eso, vamos a tener otro tipo de principios que son explícitos. Como el hecho de que debe de ser universal, interdependiente, que eso nos lleva evidentemente a ampliar totalmente la gama de protección sobre el derecho humano. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Sí? Que también le establece ya deberes a la autoridad y dentro de esos deberes a la autoridad le dice, tú tienes la obligación de prever, ¿sí? Cualquier situación de violación a derechos humanos. Ajá. Tienes la obligación de investigarla. Tienes la obligación de sancionarla y tienes la obligación de repararla. Yo creo que eso es de lo más trascendente que vamos a encontrar en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque en automático marca un factor de privilegiar determinado tipo de derechos. Y principalmente son los derechos del ser humano. ¿Sí? Y toda persona que se encuentra en territorio nacional goza de esos derechos. Entonces, yo creo que eso es lo más trascendente que tenemos hasta este momento. ¿Por qué? Porque prácticamente el factor, pues orgánico o operativo del Estado, pues eso prácticamente se mantiene. Lo que ha variado es la percepción sobre la situación de los derechos humanos atendiendo a la nueva corriente. Esa corriente neoconstitucionalista que evidentemente, pues deriva desde lo que viene a ser los planteamientos de Paolo Comanducci, de Ferrogli. Entonces, hay una tendencia muy particular de salvaguardar el derecho humano, que es algo que se había perdido con el constitucionalismo. ¿Y atendiendo a qué factores? Pues evidentemente que se había privilegiado propiamente el factor más que nada productivo y económico sobre el derecho humano. Entonces, el propio ser humano se estaba convirtiendo en un producto. Sí, una máquina prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces, ahí es cuando tú propiamente dices, no, momento, debes entender que estás operando con recursos humanos. Y esos recursos humanos evidentemente tienen derechos y esos derechos están salvaguardados en la Constitución. Y evidentemente, atendiendo al contenido del artículo 133, que nos marca la supremacía constitucional, nos dice, tienes que aplicar esto en primer término. Obviamente, ese precepto nos establece tres niveles normativos. La Constitución, las normas federales expedidas por el Congreso de la Unión y los tratados internacionales. Cuando habla del tratado internacional, evidentemente enlaza las convenciones en materia de derechos humanos. Y entonces ya podemos nosotros, en el momento de que nos veamos agraviados en algún tipo de derecho, sea convencional o bien sea basado en una norma sustantiva constitucional, tenemos la facultad de poder ejercer un juicio constitucional. O una acción constitucional, tal y como lo prevé el 103 constitucional. Hablando precisamente de salvaguardar los derechos humanos y lo que usted comentaba, que esta es parte fundamental y lo que de alguna manera se tiene que destacar un poco más. ¿Cuáles son precisamente esos derechos humanos a los que se manejaban en un inicio en la Constitución y luego con todas estas reformas hasta la última que acaba usted de mencionar? ¿Cuáles son los que prevalecen desde origen y cuáles son los nuevos? Bueno, hay que advertir varias situaciones. Por ejemplo, si nosotros nos remontamos a 1824, pues aparece muy poco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la libertad imprenta, situaciones por el estilo. Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a 1857? Ahí obviamente se determinan dos factores. Atendiendo propiamente a lo que vienen a ser los lineamientos franceses, ¿no? Después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que impactó en la Constitución de Estados Unidos de 1786, ¿qué es lo que implicó? Que cuando, por ejemplo, Estados Unidos en 1786 redacta, ¿sí?, la parte orgánica de su Constitución, que son los siete artículos, en automático, ¿qué es lo que implicó cuando en 1789, al expedirse la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en Francia, establecen que para que un documento pueda ser considerado Constitución, debe contener dos elementos. Uno, los derechos del hombre y del ciudadano, y el otro, lo que viene a ser la parte orgánica, que es el Estado y su forma de gobierno. Ahora bien, en 1857, nosotros ya lo vamos a ver más claramente reflejado, y eso lo vamos a ver en los 29 primeros artículos, ¿qué es lo que implica? En 1917, ya no nada más lo vamos a ver en estos 29 primeros artículos, sino ya también vamos a tener el artículo 123, que evidentemente ya nos va a hablar propiamente del derecho laboral, y el 35 que habla de los derechos políticos. Entonces, ahí tenemos propiamente el segundo estadio, ¿no?, que es propiamente, o bien, es ya los derechos sociales. Ya tenemos los derechos individuales, y ahora tenemos los derechos sociales, ¿ok? Ahora, dentro de esos 29 artículos, pues ya tenemos un elemento que se vuelve, para mí, sumamente importante. Que, por ejemplo, en el artículo tercero constitucional, ¿sí?, ya cuando se habla de la educación, se habla de educar bajo la situación, o el alineamiento de enseñar la democracia como forma de vida. Ok. Ok. ¿Para qué? ¿Esto qué implica? Esto tiene una trayectoria histórica desde Grecia, en donde evidentemente a los jóvenes se les educaba, y se les educaba con valores hacia lo que era el Estado, y de la situación normativa. Lo mismo es eso. Nos está diciendo que, cuando se habla de democracia como forma de vida, estamos estableciendo propiamente que a los jóvenes los tenemos que preparar, ¿sí?, haciéndoles saber que ellos son parte integrante de un Estado, y de una forma de gobierno, y que ellos tienen derecho, ¿sí?, a participar, a actuar, ¿sí?, a intervenir, a que haya transparencia de que en un momento determinado tengan acceso a la información. Ajá. Todos esos derechos se ven consagrados dentro de esos primeros 29 artículos. Ok. Bueno, entonces, resumiendo de alguna manera, seguimos, ahora sí que nuestro país se sigue rigiendo por lo que es la Constitución de 1857, con sus respectivas reformas. Claro. Y, de alguna manera, ¿cómo pudiéramos concretar en cuanto a la Constitución, señalando, ¿es la Constitución actual idónea, de acuerdo a la vida que estamos viviendo, o ya es obsoleta? Es muy complicado, mucho muy complicado. No creo que sea obsoleta. Ok. No considero que sea obsoleta. Que sí necesita probablemente un factor de estudio y revisión para efecto de una situación de actualización en términos. Ok. Es, yo considero que lo más viable, pero obsoleta no creo. O sea, considero que en cuestiones de hacer una revisión general para efecto de poder actualizar ciertos elementos, sí. Ok. Por ejemplo, todavía en esta Constitución aparecen tres instancias, sí, en el 17 constitucional, en materia penal. ¿Por qué? Porque antiguamente existía un recurso. Ese recurso se llamaba recurso de casación. ¿Qué es lo que implicaba? Teníamos una primera instancia, que era cuando acudíamos al juez. Ajá. Segunda instancia, cuando promovíamos el recurso de apelación y se iba a la sala. Y había una tercera instancia, que era el recurso de casación, que se iba propiamente al pleno de los supremos tribunales. Por eso existían tres instancias. ¿Qué es lo que ocurre cuando aparece el juicio de amparo? Desaparece el recurso de casación. Si nosotros analizamos, todavía en Centroamérica y Sudamérica, todavía tienen ese recurso. Y unos han adoptado el amparo, pero bajo la denominación de juicio de amparo de casación. Ok. Entonces, esos son detalles que todavía prevalecen, pero que realmente yo creo que, pues, es situación nada más de hacer un estudio general, para poder realizar una adecuación temporal. Claro. Pues, muchísimas gracias, doctor. De verdad, qué interesante. Yo creo que nos podemos seguir. Es un tema que da para mucho. Pero, desgraciadamente, ya se nos fue el tiempo rapidísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por haber estado acá con nosotros. No, contrario. Muchísimas gracias por haberme invitado y poder haber participado con tu público. Muchas gracias. Gracias al doctor José Alfredo Muñoz Carreto, catedrático de la Facultad de Derecho de la UAP, quien nos habló sobre la evolución histórica en lo que es la Constitución mexicana. Si le parece, vamos ahora a la bolsa de trabajo que ya nos tiene preparado, perdón, nuestro compañero Andrés Méndez. Gracias. En la Conjura de los Necios, Bolsa de Trabajo UAP. La Penemérito Universidad Autónoma de Puebla te informa de las vacantes ofertadas por empresas vinculadas con la UAP. Consultor, trainer, analyst, customer service, ejecutivo de ventas de software, analista de embarques, programador de robot, analista de materiales, ejecutivo de cuenta, auxiliar administrativo, analista de cuentas a pagar y auxiliar contable. Si quieres conocer más detalles sobre estas vacantes, búscanos en Facebook como Bolsa de Trabajo UAP. Si requieres informes para empresas, envíanos un correo a bolsadetrabajo.com.mx Los temas de actualidad con nuestro invitado. Ya estamos de regreso aquí en la Conjura de los Necios. Me da mucho gusto de verdad recibir en esta ocasión a Antonio Roldán Cedeño. Él es director de la página Cinefilos. Y bueno, él ya está para platicar todo sobre los premios Oscar. Ya se dieron a conocer las nominaciones para esta gala del Oscar en su edición número 95. Pues me da mucho gusto saludarte. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a la Conjura de los Necios. Hola, muchas gracias. El gusto es mío de estar aquí, honrado de tener la oportunidad para hablar de los premios Oscars en su edición 2023. No, pues muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Sí quisiera yo platicar contigo porque ahorita se dieron precisamente, ya viene esta gala, ya es la edición 95. Afortunadamente aparecen también productores mexicanos. Pero platícanos, ¿qué representa precisamente este evento? Porque realmente ya es una tradición y yo creo que el más importante hablando de cine. Pues sí, bueno, esta edición 2023 será la primera donde ya están completamente recuperados y hay más estrenos. En anteriores años, por el tema pandemia, no hubo muchas películas que se podían estrenar en salas de cine o que al final llegaran a los cortes. Y los premios fueron más polémicos por tener una cantidad reducida de películas que nominar o simplemente que no estuvieran las mejores, entre comillas. Pero este año hay demasiado cine que se estrenó en el 2022. Sí, sí, es lo que hemos estado viendo. Y sabes que a mí me da mucho gusto, por ejemplo, ha sido muy polémica esta película de Pinocho porque pues muchos también, como muchos están a favor, muchos también están en contra, como siempre es en cine. Y Guillermo del Toro pues dio una nueva versión de esta película y pues con esta ha ganado varias cosas, varios premios y ahorita pues va por el tercer premio del Oscar en lo que es la carrera de este Guillermo del Toro, ¿no? Sí, bueno, esta película de Pinocho en animaciones top motion que Guillermo del Toro comentó que se tardó 15 años desde que pensó la idea hasta que la produjo y estrenó. Ha sido un trabajo muy laborioso. Pues la película se grabó en partes en México, en Guadalajara, en el estudio del Cucho que muchos animadores mexicanos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y pues personalmente pienso que es una de las, si no es que la favorita para llevarse el premio a Mejor Película Animada, la cinta reinventa la historia de Pinocho que conocemos o que se nos ha presentado en libros infantiles, en cintas de Disney o de otros medios que hemos visto con anterioridad y pues inventó una historia muy personal, muy íntima que se me hace pues apta para todos. Él ha calificado a la animación, o por lo menos en esta película, como cine en general, ¿no? Como una película animada que muchas veces pensamos que la animación es un género infantil y es un medio para contar historias y esta película lo ha hecho demasiado, demasiado bien. Ha ganado el Critic's Choice y el Globo de Oro y pues se perfila para ser la ganadora de este año. Tú como experto en esta área, ¿cuál sería tu crítica de alguna manera para Pinocho? Bueno, anteriormente lo he podido hablar y discutir y siento que esta película es una obra de arte, por decirlo así. Toda la manera que los animadores hicieron pieza por pieza y los movimientos de cada una de las figuras porque son títeres que van moviendo momento a momento para ir creando los fotogramas y después crear todo el video de la película, es algo que simplemente una labor que lleva años, no meses como otros tipos de animación por computadora que también tienen un muy buen estilo. Lleva pues el cine a otro nivel, siento que la historia es muy, muy íntima. Personalmente me hizo llorar la película, sí. Ya somos dos. Sí llega a muchos corazones y siento que en ese encanto que tiene que tanto un adulto, un niño la puede disfrutar, es donde está llegando precisamente y triunfando. Sí, sí, además es recomendada de verdad para todo público porque te va llevando, te va, te combinan muy bien esa parte del sentimiento, por ejemplo, llega mucho a la cuestión sentimental del espectador y creo que eso también es parte del logro de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, de hecho, Guillermo del Toro se ha caracterizado por crear películas demasiado personales. Él es un director que le gusta llegar a la gente a través de su obra. Películas como El laberinto del fauno, La forma del agua, que igual son películas de monstruos o sea, de criaturas extraordinarias o mágicas que representan ciertas cosas de la humanidad que tenemos. Entonces quiere retratar a través de estos personajes místicos o mágicos cómo somos los seres humanos. Entonces trata de ir por esas vertientes. Oye, y bueno, ¿contra quién se va a enfrentar Guillermo del Toro precisamente para buscar ser la mejor película? Bueno, está El gato con botas, El último deseo. Personalmente igual creo que es una muy buena película. La animación reinventaron como se ha visto en anteriores películas de Shrek o la misma de El gato con botas y tiene una historia bastante simple pero igual muy divertida y con estilos igual profundos y que llega mucho a los espectadores, que encanta a niños y a grandes. También está Turning Red, la película que se estrenó en Disney Plus de la chica que se convierte en un panda rojo. Esa es otra de las competidoras en esta categoría. Está El monstruo marino, una película que se estrenó por Netflix. No tuvo un boom mediático como estas anteriores películas que pertenecen a Disney, a DreamWorks. También se encuentra Marcel in the Shell with Boots, una película más independiente, de bajo presupuesto, hecha por el estudio A24 que no he podido ver, no se ha estrenado de manera legal aquí en México y no hemos tenido la oportunidad de ver qué tal es esa película. Igual muchos la califican como una gran cinta que puede colarse en una de esas como la ganadora y sin embargo no sé cómo sea esa película. Oye, aquí hay una marca muy, muy importante, obviamente que es Disney. ¿Tú crees que de alguna manera pueda tener obviamente un peso más fuerte que la trama, por ejemplo, de otras películas que no son producidas por ellos? Sí, Disney siempre tiene ese peso de ser Disney. O sea, el hecho de ser Disney ya le da bastante peso en las premiaciones. Siento que este año no es como en otros años anteriores porque pues premios como los Critics' Choice o el Globo de Oro son como una... te van guiando hacia dónde van a ir los Oscars, son como el previo de que si ganan este, ganan el otro. Ya puedes ir diciendo que el Oscar es para ellos y ahorita pues Red, que es la única película de Disney como tal, pues ha tenido muy buena aceptación, comentarios, pero en premiaciones no ha sido la que venza. O sea, igual puede colarse, nunca se sabe. Hay varios años que unos piensan que va a ganar otra película y pues, por ejemplo, el año pasado ganó Encanto, la de Disney, que era de la cultura colombiana, cuando muchos creían que iba a ganar los Mitchells contra las máquinas. Entonces es un volado ahí luego los premios Oscars, a impredecibles a veces. Y ese punto te quería yo tocar porque los críticos de cine, pues obviamente tienen todo este conocimiento, ¿no? Pero hay veces que de verdad te sorprende porque los comentarios quizá del público, de los espectadores, se van por otra película. ¿Y cuáles son los puntos en sí que califican los críticos para determinar que es una buena película y que obviamente es apta para ganar este premio? Pues en varias categorías hay como que ya unos ciertos requisitos porque no como tal pueden ser cuantificables. Al final es muy personal el voto de si les agradó la fotografía, el guión, que es algo que suele tener mucho peso. Hay una que deben de cumplir en cuotas de su inclusión, de tener sectores minoritarios, representación LGTB. Hay cosillas ahí que son como requisitos, entre comillas, que deben de tener las películas grandes para optar por un Oscar. Pero en sí ya es criterio personal de la gente que elige los premios de quién va a ser la ganadora. Porque muchas veces podemos tener nuestra favorita que nos encantó visualmente, en historia, en música. Pero hay otros aspectos que uno ya no son el que le califica. Claro. Y si nos vamos a los mexicanos, también Alfonso Cuarón va a pelear también esta estatuilla, ¿no? Precisamente para mejor cortometraje. ¿Y tú cómo lo ves? Pues bueno, anteriormente ya creo que ganaron en premios en cortometrajes. Es uno de los cortometrajes que más impulso tiene, ya que está en Disney. Otro de los pesos que tiene. Otro punto a su favor. Otro punto a su favor. El cortometraje suele ser un premio que se otorga a cineastas más independientes, más que buscan una oportunidad de mostrarse. No son premios que se suelen dar a los grandes estudios o a los grandes directores. En este caso, pues Alfonso Cuarón funge como el productor de Le Pupil y tiene el respaldo de Disney que en la plataforma que se estrenó. Y posiblemente lo veamos ganando, pero sí, en otros años han sido pues ganadores de ahí que se han dado a conocer, que han tenido oportunidades ya de llegar, de pasar de un cortometraje a una cinta, cinta larga. Entonces, sí, esta categoría siento que posiblemente por el peso del nombre y del estudio que está detrás, sería el ganador. ¿Contra quién, ahora sí que contra quién está compitiendo ahorita este Cuarón? Ahorita me agarro en curva porque la verdad el categoría de cortometraje son cosas que todavía no me pongo al corriente, son muchas las películas. De por sí, ahorita él es como que el que más está sonando por el hecho de ser Cuarón. Sí, y aparte es mexicano, ¿no? Sí, no, y aparte no. Si nos vamos, bueno, a otro mexicano también, también aparece ahí Alejandro González Iñárritu. Sí. Y que en esta ocasión, este, desgraciadamente no logró ser incluido en la categoría de largometraje, pero también va a participar, me parece que es mejor fotografía, ¿no? Sí, su película ha dividido muchas opiniones, la Bardo, es una película que es muy personal de él, de hecho la citan como una película semi-autobiográfica donde quiso exponer la vida de un periodista que vive en Estados Unidos pero viene a México y en México no lo quieren por venir a Estados Unidos y en Estados Unidos no lo quieren por ser mexicano, entonces es como que el sentir de Cuarón de que no, ya no tiene ese sentido de pertenencia, tuvo mucha crítica negativa, la gente como que, pues los críticos no les gustó como tal la película por sentirla pretenciosa, entre comillas, es un relato que yo sentí muy íntimo, la tuve la oportunidad de verla y sentí como alguna historia muy personal de Iñárritu que quiso exponer en esta película, la actuación de Daniel Jiménez Cacho fue muy buena, es un actor que realmente hace muy buenos trabajos y pues Cuarón, digo, en México la envió para ser la representante para Mejor Película Extranjera y no quedó entre las finalistas, quedó en fotografía que es un aspecto muy muy bueno de la película, los planos, cómo se va la película, está viendo estéticamente, es demasiado bueno en ese, puede competir con Top Gun Maverick, con Avatar y otras películas ahí que son monstruos gigantes pero siento que este premio podría ser un colarse entre ellos. Oye, y precisamente toda esta participación ahorita de los mexicanos, tú cómo lo has visto, si hacemos un comparativo, a años atrás, este, porque bueno ya empezó, empezó, empezaron así como que a meterse uno, otro y otro y ahorita bueno diferentes categorías pero a final de cuentas por lo menos ya hay tres mexicanos que están presentes y sobre todo, ¿no?, que están peleando sobre esta estatuilla por, en este caso, por la mejor película, ¿no?, que es la categoría mayor. Sí, México ha sido un representante en los últimos años en las premiaciones, en los Oscars han tenido la oportunidad de ganar los tres directores ya el premio a Mejor Director, Cuarón, Iñárritu y Del Toro ya son ganadores, Mejor Película ya la ganó Iñárritu con Beardman, ya es una tradición que haya representantes mexicanos en el Oscars, el Chivo Lubezki que es un fotógrafo que ha trabajado muy de la mano con Iñárritu, igual ya ha sido más de dos veces ganador del premio Oscar a Fotografía, como cinematógrafo creo que es de los mejores que tiene, pues, pues la industria del cine actualmente, bueno, no está nominado, pero como tal Babylon, una película que recientemente se estrenó que tiene la participación de un mexicano, Diego Calva, igual está ahí entre, con algunas nominaciones, y pues sí, los mexicanos se han colado, por ejemplo, en dos mil dieciocho, que igual ganó Cuarón con Roma. Sí, 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 que también fue muy polémica, ¿no?, porque este no la presentó en cines, ¿no?, de hecho creo que fue en plataforma, y fue en, de manera así como que, acá quedé en las salas de cine, acá se estuvo transmitiendo, también Roma. Sí, sí, no, no tuvo el estreno como en cines como tal, tuvo un corto estreno en cines, de hecho es un requisito de los Oscars que se estrenen en cines, no pueden salir películas exclusivas de plataformas, tienen que estrenarse por lo menos, en cierto número de salas de cine, para optar por una nominación, ese es otro requisito como tal, pero pues que todos cumplan al final. Mi Roma igual fue muy difícil acá en México. Ok, ahora vamos por este, los actores, mejor actor. Aquí, ¿quién es tu favorito?, ¿quiénes están postulados?, ¿cómo los ves? Pues mi favorito, no he visto su película, es Brendan Fraser, la película se llama La Ballena, no ha llegado en México, va a estrenarse este 9 de febrero, y pues él ha obtenido ya el Critics' Choice Award, toda la crítica resalta su actuación, que pues bueno, como sinopsis es la actuación de un hombre gay, con un problema de sobrepeso extremo, que trata de reconectar su relación con su hija, y pues entre la depresión, y todo lo que vive él como persona, Brendan Fraser da a conocer sus dotes actorales. La otra semana ya la podremos ver en cines, y el otro candidato fuerte es Austin Butler, que pues hizo de Elvis, personalmente igual creo que es una muy buena película. Excelente. Sí, es muy muy buena. De veras, se te pone hasta la piel chinita. Sí, no, interpreta muy bien a Elvis, se supo meter bastante bien en ese papel, y igual ganó el Globo de Oro recientemente por esta interpretación del Rey del Rock, entonces ellos son como los dos candidatos más fuertes en esta categoría. Perfecto, y si nos vamos ahora a la categoría de actriz, mejor actriz. Bueno, igual, la que está casi cantadísima para ser la ganadora es Cate Blanchett, su interpretación en la película Tar, que tampoco ha llegado a México, acá suelen llegar mucho tiempo después las cintas nominadas a los Oscars, ya cuando casi son los Oscars, la otra es Michelle Yeo, que es nominada por Todo en Todas Partes al mismo tiempo, igual es una muy buena película, es una cinta que, pues, tiene muchas formas de interpretarse, de verse, de disfrutarse, entonces, ellas suelen ser las actrices que por lo menos ahorita están fuertes en la categoría, otros nombres igual figuran, pero como el de ellas dos específicamente, pues no, pero Cate Blanchett es casi seguro que la veremos el doce de marzo, levantando su tercera estatuilla de actuación. Ya es la tercera. Sí, ya sería la tercera. La tercera en ocho nominaciones. Ok. Imagínate, ocho nominaciones. Se dice muy fácil, pero para conseguir una sola nominación, todo lo que representa, ¿no? Sí. Y que ya, de alguna manera, tenga todas estas nominaciones, pues, eso habla de la trayectoria, de la experiencia, de la calidad, ¿no? Sí, se convertiría en la segunda mujer con tres reconocimientos en actuación, junto con Frances McDormand, otra actriz que igual ya tuvo, pues, varios premios Oscars. Entonces, hay muy pocos actores que, pues, que tienen uno, y ya tener tres es bastante, pero bueno, el doce de marzo ya sabremos, sí, que estoy casi seguro que sí, que ya levanta su tercer Oscar. Vamos a estar pendientes precisamente. Oye, otra, también, otra, otro punto importante es la película animada. También se ha hablado mucho de esta categoría. Sí, bueno, regresamos con Pinocho, que es la, la favorita del público, junto con el gato con botas, a, a ser la ganadora, ya, ya son como que. Se pudieran llevar hasta las dos, ¿no? La de animada y. No, no, Pinocho solo está en, en película animada. Ah, cierto, cierto, sí, película animada, cierto. Sí, ajá. Sí, solo está en animación, y el gato con botas igual son las dos. Bueno, también Pinocho está en mejor canción original. Ajá, Está por Xiao Papá, la película, la canción que sale en una de las secuencias de la película. Ajá, Son las dos nominaciones que está optando Pinocho, e igual, se me olvidó, mejor score por la música de Alexander Resplat, son las tres nominaciones que tiene la película del toro para esta edición de los Oscars. Pues ojalá vamos a hacer changuitos. Sí. Oye, y en cuanto a guión. Pues en guión. ¿Cuál guión, ajá, te, te, te parece de alguna manera que, que sea el, el mejor, tanto en guión original como en adaptado, ¿no? las películas que se están presentando ahí son cintas que recientemente se estrenó en México una, de The Fable Man, que es de Steven Spielberg, que igual podría ser el ganador a mejor director este año, ya está como que igual encaminado a hacerlo, y los espíritus de la isla, son las dos películas que actualmente se baten en este, en estas categorías, junto con Top God Maverick, en efectos especiales igual tenemos otras películas, pero bueno, en guión tenemos, igual, en todas partes al mismo tiempo, son ahí, las cintas como que más, de un público más específico suelen ser las que se meten en estas categorías, pero, siento que The Fable Man, no, igual me puedo ver, apenas igual se estrenó acá en México, pero, yo creo que esta semana, me pondré al corriente con todas, porque sí, quiero ver todas antes de los Oscars, que suelen ser bastantes películas, y como suelo verlas de forma lejal, no, no, no me quiero, me quiero esperar a verlas bien en una sala de cine, que, pues, que optar por otras opciones. no, y aparte, no hay como ver las películas en el cine, o sea, sí, entendemos, y ahorita, por ejemplo, la pandemia nos llevó, de alguna manera, a ocupar un poquito más las plataformas, todo eso, pero es una experiencia totalmente diferente. Sí, yo disfruto mucho estar en el cine, y cada semana estar ahí en toda la experiencia, y por más que ella quiera verla, no, es que hasta que se estrene en el cine. Ok, oye, y precisamente, te iba yo a preguntar sobre tú que eres cinéfilo, tú que conoces mucho sobre este ámbito, ¿qué opinión te merece la fuerza que ha tomado ahora las plataformas para Amazon, Netflix, para ver todas estas películas? Pues las plataformas se han vuelto en un vehículo para estrenar muchas cintas, que tal vez no pudieran tener esa oportunidad de ser exhibidas en cine, pero gracias a ellas llegar a un público más grande y más amplio, películas independientes, películas que no tienen un presupuesto altísimo, que buscan, pues eso, ser mostradas, las plataformas nos han dado esa oportunidad de disfrutar mucho más contenido, pues tenemos la verlo de nuestra casa, con la comunidad de estar ahí presentes, sin salir a otro lugar, y bueno, las plataformas prácticamente salvaron el cine en los años que estuvimos de pandemia, sobre todo el dos mil veinte y veintiuno, que casi todo se estrenaba vía streaming. Pues hay que esperar ya el próximo doce, doce de marzo, es cuando se va a llevar a cabo la noventa y cinco edición de los premios Oscar, ¿cuál sería la recomendación que tú como experto en cine le darías a todo nuestro auditorio, para que tú te sientes y puedas ver una película? O sea, ¿qué tienes que ver, aparte obviamente de recreación, de que te guste la trama? O sea, ¿tú qué les recomendarías como experto? Bueno, yo lo que principalmente recomiendo es que, que te adentres en la película, que no tengas prejuicios en lo que veas, que si te van a mostrar algo, que tal vez no estén tan de acuerdo con tu sentir, es que te adentres en la trama, y te dejes llevar por toda la experiencia que te presenta, que significa ver una película, cintas que no seamos tan prejuiciosos como Pinocho, que mucha gente pues que conozco o que sé, personalmente no la quiere ver por considerarla, como dije anteriormente, una película infantil, o sea, no tener prejuicios con las cosas antes de, pues de verlas, ya emitir una opinión sin, ya después de ver lo que tenemos, y los Oscars este año van a tener una dificultad muy grande, cada vez tienen menos rating, y buscan pues conectar otra vez con la audiencia, y que sean los más vistos, o el evento más visto del mes, del año, que les está costando, la verdad les está costando mucho. ¿A qué consideras que se está dando este fenómeno? Pues la gente ya desconfía mucho de ellos, ya no cree que los ganadores, que a veces se suelen representar, sean los que merecían llevarse el premio, temas que no sociales, que ya no están compartiendo con la academia, mucha polémica, bueno, el año pasado tuvimos la bofetada de Will Smith, que tras eso se elevó el rating cañón, o sea, ahorita este año mucha gente va a estar viéndolo, por ver qué hablan de lo que pasó el año pasado. El morbo, el morbo de que si se llega a presentar, no se anuncian los presentadores, pero si ahí se suele anunciar otra vez a Chris Rock, que fue el que recibió la bofetada, pues siento que va a ser un aliciente, para que la gente lo vea, y decir, pues qué va a decir de lo que pasó, qué, qué, qué. Y todos esos memes que en un momento dado se quedaron un rato olvidados, ahorita están saliendo nuevamente. Sí, porque ya. El morbo va a estar ahí. Exacto. Oye, pues de verdad te agradezco mucho, este, Toño, muchas gracias por, por haber estado acá, por compartir todo lo que sabes, por esta pasión que tú tienes, por, por el cine, y que además, bueno, tienes un conocimiento muy amplio. Muchas gracias por estar en la conjura de los necios. No, yo le agradezco aquí la oportunidad de, pues a venir a hablar un rato, y de algo que disfruto mucho, y pues espero que, tener la oportunidad de estar ahí. No, y yo creo que te vamos a molestar nuevamente, ya que se acerquen un poquito más, que lleguen también estas otras películas, que una me dijiste que viene el 9 de febrero, la de ballena, ¿no? La de ballena, de ballena, Ya se estrena, esperar las que, las que están por llegar también para, pues para que también comentemos ya de, de esas películas ya, como tú dices, ya viéndolas en cine. Sí, ya, o sea, ya con todas las películas estrenadas, yo creo que para fines de este mes, ya todas las películas que están nominadas, ya pudieron, tuvieron su exhibición en cines. Ahorita, ya tuvieron que haber salido, pero pues en México suele llegar un poco después. Bueno, pues Toño, recuérdanos, tú eres director de la página Cinefilos, para todas aquellas personas que quieran seguir, y que, que quieran conocer más de cine, ahora sí que dinos, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, estamos en Facebook, como arroba Cinefilos, o en Instagram, como Cinefilos Project, son los dos medios ahí donde, pues estamos publicando las noticias, críticas, memes, todo, todo aquello que es de cine y televisión. Perfecto, pues muchas gracias, Antonio Roldán Cedeño, director de la página Cinefilos, que estuvo este día aquí con nosotros, para platicar, pues, de esta edición número 95, de los premios Oscar, que ya, el próximo 12 de marzo, sabremos, quienes son los ganadores en cada una de estas categorías. Muchas gracias, Toño, gracias por haber estado acá. Gracias, gracias por la autoridad, muchas. Gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del programa La Conjura de los Necios, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias a todo el equipo de producción, que pues hace posible que estemos aquí con ustedes. Allá atrás está Charlie Arroyo, está Raúl Orozco, Andrés Méndez, Densel Hernández, y este Néstor Vázquez, y Tere Alvarado en máster, por supuesto. Gracias, que tengan ustedes una excelente tarde. Mi nombre es Angélica Chevalierroanova, y los esperamos el día de mañana, en punto de las 8.30 de la mañana, con Ricardo Cartas, en el De Eso Se Trata, y a las 2 de la tarde, con Anamí Velasco, aquí en La Conjura de los Necios. No es cierto, mañana es jueves apenas, mañana estará acá Sam y Ciania, conduciendo La Conjura de los Necios, y el viernes, aquí Anamí Velasco con ustedes. Que tenga usted una excelente tarde, buen provecho, y hasta la próxima.